¡WAMPUNCH! Este personaje no ha decepcionado en cuanto a su nivel de poder, realizando hazañas nunca antes vistas, además de que todo parece indicar que Garou contra la clase S va a ser posible, pero bueno ya estaremos platicando de esto y muchas cosas más a lo largo del video, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 165 está titulado Mal Absoluto, sabiendo que este es el nombre que Garou decidió ponerse, aunque debo admitir que para este punto creo que si se ha ganado este nombre, pero bueno ya comenzando con el manga, en la portada observamos en primera instancia un escenario espectacular con una toma de Garou siendo iluminado desde el cielo, obviamente por la mismísima luz de la luna, lo cual es una clara referencia a que Garou ha obtenido el poder de Dios. Aún así sin lugar a dudas esta portada es tremenda. Y posterior a esto ahora si comenzamos con el episodio donde en primera instancia se nos explica la técnica principal de Banke que como sabemos se llama Puño de Agua que Fluye Roca Plastante, mencionándonos que el funcionamiento principal de esta técnica consiste en controlar de la mejor manera posible el flujo de energía. Por otro lado también se nos dice que Garou tiene una habilidad realmente increíble para absorber y copiar las técnicas de sus oponentes, y es debido a la combinación de estas dos actitudes que actualmente Garou ha ganado el conocimiento de todo el flujo de energía y también del comportamiento de las fuerzas del universo, siendo esta la explicación base del nuevo diseño de Garou. De esta manera se nos revela el nombre del nuevo puño más poderoso de Garou, el cual es llamado la Erradicación de Toda la Vida. Para ahora si mostrarnos a Garou lanzando su primer puñetazo en contra de Saitama, el cual a la vez también es llamado Fisión Nuclear. En este punto podemos observar la enorme potencia del puñetazo de Garou, que deja completamente sorprendido a Saitama, debido a que si el aumento de poder que ha tenido Garou en este punto es asombroso. Pero para tener una mejor idea de la potencia de este ataque nos pasan una escena del portaaviones, ya que recordemos que Saitama lo había salvado anteriormente, y justamente en este momento los tripulantes del portaaviones confirma que les ha llegado una alerta de un ataque nuclear. Efectivamente los puñetazos de Garou al parecer tienen una potencia de grado nuclear, o más específicamente la potencia de una bomba atómica. Esto se puede apreciar con mayor claridad conforme avanzamos y observamos el efecto que generan cada uno de estos ataques. Pero bueno una vez se nos muestra este increíble poder de Garou, ahora observamos uno de los regresos más esperados del manga, ya que si al parecer Saikos sigue con vida, algo que si o si tenía que suceder pero afortunadamente ya la tenemos aquí. Ella básicamente está sorprendida por los increíbles ataques de Garou, confirmando que esas esferas de energía son similares a las creadas por el emperador sin hogar, confirmando de esta forma que Garou está utilizando poder divino, es decir el poder de dios, ya que la misma Saikos conoce este poder. Aunque obviamente también nos confirma que Garou la está usando en una escala muchísimo mayor. Aunque eso sí, para mí lo más interesante del regreso de Saikos es saber cuál será su participación de aquí en adelante, ya que sin duda de acuerdo a la situación de los héroes clase S será un personaje bastante problemático. Pero bueno posterior a esto seguimos observando el enorme efecto de los puñetazos de Garou, además de que por si fuera poco los enormes paneles que Murata nos regala en cada capítulo, en esta ocasión tenemos una animación totalmente espectacular. En ella podemos ver a varios personajes observando el escenario cubierto de nubes, mientras los destellos nos dejan ver tanto la figura de Garou como la de Saitama. Honestamente Murata nunca dejará de sorprenderme. Pero bueno prácticamente todos los héroes que se encontraban en los alrededores están sorprendidos por lo ocurrido, mientras que el único que realmente logra detectar quién está en esa batalla es Yenos, ya que efectivamente él podría reconocer a su Sensei en cualquier lugar. Pero bueno posterior a esto ya podemos observar lo que está ocurriendo dentro de esas nubes, y efectivamente al parecer el traje de Saitama ha sido dañado, cosa que hasta el momento solo Boros había logrado, por lo que sí ahora ya oficialmente Garou ha superado a Boros, aunque creo que ya lo había hecho desde hace algún tiempo. Pero bueno por obvias razones Saitama está muy molesto después de lo ocurrido, ya que perdió su casa y ahora también le ha roto su traje. Y es en este momento donde Garou le dice por qué está preocupado por su traje, cuando él actualmente puede ver a través de sus movimientos completamente. Es en este punto donde Saitama le responde que si va a empezar otra vez con sus diálogos, cuando anteriormente fue derrotado tan fácilmente. Pero Garou contesta que en este punto él siente que puede hacer lo que sea. Y en este punto comienza a explicarnos que en las artes marciales hay técnicas secretas llamadas Shakei, las cuales se encargan de copiar el poder de la naturaleza imitando sus movimientos. Y de esta manera estas técnicas son llamadas modos para que suene mucho más genial. Poniendo su primer ejemplo y revelando que este será el modo Saitama, la verdad es que esta escena es una verdadera locura, ya que en el rostro de Garou se forma el mismísimo Saitama, por lo que sí al parecer Garou fue capaz de copiar los movimientos de Saitama. Pero por si esto no era ya completamente sorprendente, observamos como Garou es capaz de lanzar una serie de golpes normales consecutivos. La verdad es que esto directamente me voló la cabeza, ya que rápidamente el mismísimo Saitama contraataca con la misma técnica para que todos y cada uno de los puños de Garou y Saitama impacten a la perfección, demostrando que en este punto Garou está completamente al nivel del calvo con capa. Obviamente sabemos que Saitama todavía no se ha tomado la batalla en serio, pero aún así lo que está logrando Garou actualmente es una completa locura. De esta manera el choque de estas dos poderosas técnicas causa una enorme explosión, hasta que finalmente todo culmina en el momento en el que ambos se dan un puñetazo. Por lo que sí, nunca creí que pudiera llegar el momento en el que viéramos a Saitama tener una batalla pareja, ya que después de este puñetazo ambos salen lanzados hacia el agua, aunque de igual manera pueden salir rápidamente. Y es en este momento donde Garou le pregunta a Saitama que si es la primera vez que alguien puede tener un intercambio de golpes directo con él, preguntándole si se ha quedado sin palabras. La verdad es que me encanta el efecto que Garou causa en este punto, ya lo sentimos como una verdadera amenaza. Independientemente de que posteriormente Saitama pueda superarlo, creo que justamente este era el Garou que necesitábamos. Pero bueno, posterior a esto Garou también nos comenta que a pesar de que en este punto estén igualados, él poco a poco podrá alcanzar la perfección en todas y cada una de las técnicas, gracias a su increíble velocidad. Por lo que en poco tiempo Saitama no será capaz de seguirle el ritmo a Garou. De esta manera observamos la reacción de Saitama, el cual está bastante despreocupado, aunque sí menciona que es un problema, ya que él había prometido a Tareo que no iba a lastimarlo. Y obviamente supongo que será difícil para Saitama este combate, debido a que Garou sí es extremadamente poderoso y ya no podrá vencerlo en un estado normal, sino que Saitama, como ya suponemos la mayoría, tendrá que ponerse serio para derrotarlo, y eso será problemático para él. De esta manera, al escuchar estas palabras, Garou le dice que si incluso en estas circunstancias, sigue preocupado por la promesa que le hizo aquel mocoso. Además de recordar que también él le hizo una promesa, y esta es la de demostrarle lo impotente que están los héroes ante el mal absoluto. A lo que Saitama le responde que al parecer a él también le preocupa Tareo. Pero bueno, en ese punto observamos como Garou una vez más prepara su puño para erradicar toda la vida, utilizando en este momento un ataque diferente, el cual es una explosión de rayos gamma. La verdad es que este ataque es una completa bestialidad, ya que Garou parece explotar y emergen dos tremendas ráfagas de su cuerpo. Y es en este punto donde se nos da una explicación muy interesante, ya que se nos dice que la explosión de rayos gamma, es una explosión la cual ocurre al final de la vida de una estrella masiva, y que es el más grande y poderoso fenómeno explosivo que ha sido confirmado en el universo. La verdad es que sin duda alguna esta descripción me ha dejado completamente sorprendido. Lo único que tengo mis dudas es que si realmente esta explosión es tan poderosa, ¿por qué no destruye el planeta? Yo supongo que tal vez estos ataques tienen la potencia que se describe, pero el rango de alcance es mucho menor. Obviamente para que no ocurra lo que menciono y esto es destruir todo el planeta, ya que sabemos que a pesar de que Garou quiere ser el mal absoluto, tampoco es que quiera destruir todo el mundo, sino simplemente doblegar a todos. Pero bueno, para agrandar la magnitud de este ataque, observamos como la mayoría nos menciona que la luz que emite este ataque es sorprendente, causando que prácticamente se vea como la luz del día. Creo que esto tiene tanta potencia como el Komodo 3000. Pero bueno, posterior a esto pasamos a una escena que me encantó, y esta es la reaparición de Sweet Mask, el cual se percata que Manako se encuentra junto a Flash y Flash, pero rápidamente Flash y Flash responde que él solo es un animal exótico que se encontró, y que es útil para emitir luz en la oscuridad, a lo que Manako rápidamente confirma que efectivamente él simplemente es un animal exótico. La verdad es que sin lugar a dudas esta escena me pareció espectacular. Pero bueno, dejando de lado los chistes, ahora sí pasamos con lo interesante, ya que después del tremendo ataque que acabamos de ver, al parecer Saitama ha desaparecido momentáneamente. Honestamente no sé qué es lo que le haya ocurrido, probablemente fue lanzado a una distancia muy larga, y bueno le tomará un poco de tiempo en regresar. Mientras tanto Garou tendrá la oportunidad de hacer de las suyas frente al resto de héroes, observando una escena que es espectacular en donde se nos muestra a Garou frente a todos. Y como se nos menciona que en aquel momento todos los héroes presentes sabían sin ninguna duda que aquella masiva explosión había sido causada por ese monstruo, y por obvias razones podía observarse el terror en su rostro. La verdad es que sin duda alguna este momento ha sido espectacular, me encanta lo imponente que se ve Garou en este momento. Rápidamente observamos la reacción de todos los héroes, viendo como al parecer el cazador de héroes se ha convertido oficialmente en un terrible monstruo, dándose cuenta de que es extremadamente poderoso. Incluso el propio Flashy Flash dice que no tiene sentido escapar. Es en este momento donde Garou declara que él finalmente se ha convertido en el símbolo del terror que traerá la desesperación a todos los héroes, el mal absoluto. Y como dije en este momento Garou sí que se ha ganado este título. Me encanta esta viñeta en donde observamos como ante la presencia de Garou todo el mundo desea escapar. La verdad es que es completamente brutal. Pero bueno, posterior a esto observamos como Garou mira al cielo y dice gracias, obviamente al parecer dirigiéndose a Dios. Mientras observamos como aparece Bang completamente herido, preguntándole a Garou que es lo que le ha pasado, que si acaso algún monstruo lo ha controlado o le hizo algo, ya que él recuerda que anteriormente había logrado hacerlo entrar en razón. Pero en este momento se nos revela algo tremendo, ya que Garou definitivamente dice que él no está siendo controlado, observando nuevamente aquel momento en el que Dios trató de engañar a Garou para cederle su poder, demostrándonos que al parecer en ese punto tal como la mayoría había supuesto, Garou rechazó el poder de Dios. Aunque lamentablemente para él, al momento de rechazar su poder, simplemente chocó la mano de Bang o del mismo Dios, y debido a esto, a pesar de que Garou hubiera rechazado el poder, ya era suficiente para que Dios tomara a Garou como su avatar. Mencionando que no era necesario que le sujetara completamente la mano, solo con un toque era suficiente. De esta manera Dios le explica a Garou que ahora se convertirá en su avatar, cediendole de esa manera su poder, y a partir de ese punto él sabe perfectamente lo que debe hacer, desapareciendo de la vista de Garou. Por lo que si directamente, Dios solo se encarga de ceder poder a los demás sin manipularlos, sabiendo que los ideales de Garou eran justo lo que él quería. Ante esto, el propio Garou nos dice, que debido a recibir tanto poder casi queda inconsciente, pero aún así pudo soportarlo. Algo que me llama la atención, es el hecho de que Dios le llama a Avatar directamente a Garou, suponiendo que le está entregando gran parte de su poder. Aunque no creo que Garou realmente tenga todo el poder de Dios, pero probablemente si sea el personaje al que más poder le ha entregado. Pero bueno, continuando con la explicación de Garou, este nos dice, que al parecer finalmente puede comprender y sentir correctamente el flujo de energía, agradeciéndole a Bang, ya que al parecer él anteriormente justo le había pedido esto, que comprendiera el poder de la corriente del agua y del flujo de energía. Por lo que finalmente Garou ha tenido éxito en controlarlo, agradeciéndole directamente a Bang. Lo interesante de todo esto es que Garou le está restregando en la cara, que es gracias a Bang que él ha obtenido este poder, para convertirse en el mal absoluto, lo cual sin lugar a dudas debe ser una carga terrible para Bang. De esta manera Garou nos explica, que afortunadamente él ha logrado librarse de convertirse en una marioneta de Dios, y que a partir de ahora él va a hacer lo que le plazca, porque es completamente libre. De esta manera observamos la cara de sorpresa de Bang, mientras Garou recuerda la frase de Tareo, que le decía que él era el más genial y más grande héroe de todos. A lo que Garou simplemente dice, lo siento Tareo, este es el adiós, es momento de hacer el mal. Y terminando de esta manera con una escena tremenda, en donde se ve a Garou caminando hacia todas las personas y héroes que se encontraban en el lugar, sabiendo que se viene una masacre terrible. Y terminando de esta manera el episodio. Pero bueno chicos, la verdad es que este capítulo me ha encantado completamente, ha sido una belleza, una locura, y si para todos los fans del webcomic, que pedíamos adaptaciones de ciertos momentos, creo que se vienen. A partir de ahora voy a hablar un poquito de lo que vimos en el webcomic, porque tal vez varias de estas cosas podrían verse también en el manga. En primera instancia, era la reaparición de Saikos. La verdad es que esto es muy importante, ya que en el webcomic, Saikos tiene un enfrentamiento contra Fubuki, donde se explora gran parte del pasado de Saikos. Por lo que creo que esto es muy importante, y muy probablemente si lo lleguemos a ver en este mismo arco, ya que las cosas se están dando. Sobre todo debido a que Garou va a dejar muy debilitados a todos, y probablemente Fubuki sea la única capaz de enfrentar a Saikos, cuando todo esto termine. Por otro lado, sí, al parecer se viene la masacre de los héroes clase S, ya que Garou está frente a ellos. Obviamente sabemos que los héroes clase S no tienen ni la más mínima oportunidad de hacerle algo a este Garou, el cual puede equipararse ya a un Saitama estado base, o un Saitama controlado, por así decirlo, así que su poder es completamente abrumador. De igual manera en el webcomic, como ya lo dije, esto es una masacre, es decir, los héroes clase S no tienen ninguna oportunidad. En este punto, ¿Quién podría hacer algo contra Garou? ¿O quién va a intentar pelear? Ya vimos algunas reacciones, como el propio Flash y Flash o Sweet Mask. Creo que ellos serán de los que intenten detener a Garou, obviamente sin éxito, aunque podríamos ver algún power-up de alguno de los dos. Creo que Sweet Mask podría mostrarnos algo de su forma monstruosa, no lo sé. Y por otro lado, creo que probablemente se podría cumplir la teoría de que Atomic Samurai le dé su espada a Flash y Flash, para que así pueda darle un poco de pelea a Garou, aunque como dije, no lo creo. Aún así, creo que el poder de Flash y Flash podría multiplicarse mucho si es que recibe esta espada. Por otro lado, un detalle interesante, es que justo en las viñetas de este capítulo, observamos cómo Fuguki estaba curando a Tatsumaki, por lo que probablemente, ella también va a levantarse, para intentar frenar a Garou por algún momento. Y por último, algo que también me preocupa mucho, es que King se encuentra en el campo de batalla, y bueno, supongo que lo tienen que tomar en cuenta, porque dudo mucho que se vaya a quedar atrás escondido. Creo que King podría hacer su entrada épica en cualquier momento, y posiblemente cuando Garou esté a punto de atacarlo, o hacerle frente, aparezca Saitama para salvarlo, o tal vez el equipo de Flash, que también sabemos que pueden llegar en cualquier momento para ayudar. Pero bueno, por último, ya con este Garou, creo que sí o sí vamos a ver, a un Saitama pelear en serio, y bueno, las cosas se van a poner espectaculares. Honestamente, Garou Cósmico no me ha decepcionado para nada, ha demostrado todo el potencial, y poder que yo esperaba, e incluso más, así que estoy totalmente fascinado, por lo que puede ocurrir en los próximos episodios. Pero bueno, de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen su opinión, y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.